Tocen el regla de dicen, ya estaba tan triste en la ciudad Llegué, le doy, le doy, le doy, la doy, la doy, la doy, la doy Y de mi vida no hay luz a venta en la crypt la Y de mi vida no hay niñez en tu vida Y de mi vida no hay niñez en tu vida Y de mi vida no hay nada, yo puedo estar de navidazo Y de mi vida no suda la comuna, yo Y de mi vida, no soy bonito Y como así va, y como así va Porque a él, porque a él, a él todo lo sé A mi princesita que está en la boca Y se hacía, y se me pide en la boca Y se me regaló, cumbia y se me hacía Hasta abajo, tú también te lo tomas Y la palma de arriba, la palma de arriba Y se me regaló, cumbia y se me hacía Amor 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 Mi mujer, a mi lado ser feliz, yo te hablamos de él Y si me pide mi corazón, te lo regaló Y te lo regaló Te lo regaló Gracias a la gente que...